¡Suscríbete al canal! Y necesitamos que Morancy nos explique cómo es eso de hacer música cristiana en el género urbano. ¿No es música del mundo? No, no. La música que nosotros hacemos es música urbana cristiana. Es una música edificante, una música que no trae palabras obscenas. Lo que busca es nutrir y edificar a las personas que escuchan lo que nosotros hacemos. De hecho, muchas personas catalogan al tipo de música, digamos balada, la música suave como adoración. Y la adoración no es explícitamente la música que se escucha. La adoración es un estilo de vida. Pero nosotros lo que hacemos también es lo mismo que hace cualquier adorador. Nosotros llevamos a la persona a conocer a Dios. Aunque no importa. Entonces, en este caso no importa. El género va aclarando. Él es cantautor cristiano. Tengo entendido que tú juegas pelota también, ¿qué es lo que tú haces? Yo soy entrenador. Ok, qué fino. Entrenador de béisbol. Muy bien, tú ves, un hombre completo. Como diría alguien que cree que el señor se votó ahí, ¿verdad? El señor te puso de todo un poco, mi amor. De todo un poco, ¿eh? No, tenemos alguito. Entonces, no importa el tipo de música al que se le coloque la letra. Tú entiendes, según tú, ¿verdad? O te estoy preguntando, no estoy afirmando. Pregunto, según tú, ¿no importa el tipo de música y las letras lo que importa? ¿O eso sí influye? Porque de repente si yo oigo un dembow cristiano, que no he escuchado dembow cristiano, ¿verdad? ¿O sí? Yo sí, sí he escuchado. He escuchado a los muchachos que están haciendo dembow cristiano. Pero yo lo voy a querer bailar. Yo no voy a estar pensando que Cristo salva, 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 salva. Tú lo que vas a estar perreando con el ritmo, digo yo. Y yo perreo, queridito. Señores, estoy relajando, pero es serio. Esto es serio. No, pero es una realidad lo que dice. Tú escuchas, por ejemplo, un dembow cristiano y tú lo que vas a pensar es bailar. Pero es lo mismo que pasa con el reggaetón. Y hay reggaetoneros cristianos que hacen música, que transforman vidas. Y no solamente que se bailan ese tipo de música. También hay merengueros cristianos. Y en merengueros se bailan. Claro, es cierto. Entonces, ¿por qué creemos que siempre la música y la religiosa tienen que ser como? Tienen que ser muy, exacto. Digo, en una iglesia, yo no he visto. Muy baladística, por ahí. Yo no he visto en una iglesia evangélica que digan, ahora hermanos, vamos a pasar al momento del coro. Abran sus signarios y cuando tú abres ahí. Salva, 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 salva. Y entonces comienzan en lo que tocan los instrumentos. Yo nunca he oído que se vayan a otra cosa. Tú sabes que, por ejemplo, en esta sociedad que vivimos, una sociedad un poco, bueno, yo respeto la opinión de cada persona, respeto el punto de vista de todo el mundo. Pero creo que a veces vivimos, somos muy fundamentalistas y nos basamos, somos demasiado tradicionales. Y al ser tan tradicionales, se hace difícil que se rompan los parámetros de las cosas que ya nos enseñaron. Entonces nosotros venimos con esa enseñanza de que nos enseñaron, que la música es lo suave, que si yo canto un rap en medio de una adoración o de una alabanza, eso es pecado. Eso es del diablo. Es del diablo. Entonces, por eso a veces se nos cierran muchísimo puertas a nosotros los artistas urbanos cristianos. Por eso no tenemos esa, bueno, digamos, en países como República Dominicana, porque hay países que están abiertos. Entonces quiere decir que lo primero que le pone entrada a ustedes son la misma gente de su iglesia. Digamos que sí, en cierto sentido sí. Porque si yo no te ayudo, quiere decir que te estoy estancando. ¿Y a qué se debe esa limitante que ellos le ponen a ustedes como artistos urbanos? En el sentido de que, ok, yo hago rap cristiano, pero yo no comparto dentro de mi creencia lo que tú estás haciendo. Eso se debe a lo mismo que te decía. Las personas vienen con esa mentalidad. O sea, las iglesias, sin tratar de desveritar ni de ofender ninguna doctrina ni creencia, se nos enseña algo y tenemos que hacer a sí mismos como se nos enseña. Y a veces no dan la oportunidad de pensar y de abrir nuestra mente a cosas diferentes y distintas. ¿Te han buscado el problema tú en la iglesia por eso? O sea, ¿te han puesto en disciplina o te han jalado capítulo? Venga acá, hermanito, vamos a hablar algo. El señor me dijo, me bajó un fax de que eso está del diablo. Y que la Biblia no dice que usted puede hacer rap y que la música cristiana tiene una regla, que es esta. Búsqueme el salmo donde dice y cantarás rap para llegar a las almas perdidas. Exacto. ¿Dónde lo dice? ¿Te han llamado a capítulo? ¿Cómo tú refutas eso? No, 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 no. Si supieran, nunca me... Y si lo han hecho, no lo puedo decir. No te la... Pero eso no es nada. No te ha puesto disciplinita. No, no. Una disciplinita vieja. Entre nosotros, loco. Eso no es nada. Nadie lo voy, excepto los miles de personas que están en sintonía y todo. Casi nada, casi nada. Pero eso entre nosotros aquí, queda todo eso. No, pero la verdad no ha pasado nunca, nunca me han... O sea, por ejemplo, en la iglesia donde yo me congrego, me han apoyado mucho. No puedo quejarme. Ok. Por ejemplo, siempre se mantienen los muchachos escuchando lo que subo, mi publicación, le compartiendo mi música. ¿Y cómo tú empiezas en esto de creerse música no común para la iglesia, sino ya urbana? O sea, ¿de dónde nace esa necesidad tuya de crear música para Cristo o para Dios? ¿Crestocéntrica? Ay, te vio mucho que nos ha pasado. Con esa mezcla urbana, el rap, el hip hop, qué sé yo. Yo desde niño he sido un amante de la música. Me encantaba la música. Escuchaba artistas sobre... No cristianos. Escuchaba artistas seculares. Sector del Bambino. ¿A quién te escuchaba, verdad? A Tempo. Sí, Lápiz Consciente. ¿Qué? Atención, Lápiz. Sí, Lucha. El Alfa. Porque están ahí, hay que oírlo. ¿Vicosí es una buena influencia? Mucho, sí. ¿Vicosí es cristiano? Es lo que nunca se ha... Nunca él ha establecido que él es cristiano, pero la música que él hace siempre ha sido una música edificante. Pero es que se supone que sí. Yo tenía entendido, pero incluso te digo que siempre ha sido una buena influencia, porque independientemente de que Vicosí ya empezó a cantar música con letra cristiano, para Dios, de un tiempo para acá, hace mucho tiempo para acá. Pero antes, como quiera su letra, nunca fue de mala palabra, ni incitando a nada malo. Siempre, siempre él llevó esa línea. La línea del rap que viene siendo criticar el sistema, criticar los problemas sociales, jodar a luz, esos problemas que pasan en el barrio. Que eso es lo que se trata, el hip hop y el rap. El rap se trata de eso. Es como reflejar esa realidad. Sí, por eso a veces somos criticados, los artistas o los cristianos. Porque como el rap, el rap es como una forma de sublevación, de tú no querer, o sea, criticar las cosas que hay. Entonces, como no es algo, no explícitamente es dedicado a adorar y alabar a Dios, entonces por eso no somos criticados. Pero nosotros, con lo que hacemos, traemos armas, traemos jóvenes, traemos muchachos a los pies de Cristo. ¿En qué se inspira una persona cristiana, por ejemplo, en tu caso, para escribir un tema cristiano, pero entonces pensando en acoplárselo a un reggaetón, un rap, un dembow? Básicamente yo, por ejemplo, yo me inspiro en lo que es la palabra. Me inspiro en la palabra y en lo que se vive en la sociedad. Porque yo no solamente escribo música cristiana, digamos, como escuchaba en un programa, recuerdo que te escuchaba, que hablaban de Redimido en un momento. Ay, sí, muy bueno, Redimido. Muy bueno. Y entonces escuchaba que decían que... Mató en Puerto Rico Redimido. Exacto. Hace poco. Llenó completamente el Coliseo. Pero una cosa, y disculpa, pero una cosa, que las boletas se pusieron en venta y ya. En dos días no había boletas. Tiene su público. Exacto. Y tuvieron hasta que ampliarlo. Porque así mismo pasó en Argentina, en el Lunapar, lo llenó por completo. Entonces, eso es lo que pasa. Nosotros hacemos ese tipo de música. Genial. Mira, vámonos a una pausita. Pero yo tengo una pregunta super calientica, pero caliente, caliente, que te puede calentar a ti en tu iglesia. ¿Cómo? ¿Ese nivel? Así que ya tú sabes. Claro. No, lo llevo suave. No, lo llevo suave. No se muevan ni ahí, señores. Chancéame. Una preguntita calientín. Ya, de verdad. Yo creo que estas son señales. Yo tengo que volver a los pies de Cristo. Sí. Sí. Porque que... No puedo. Siento el espíritu aquí con nuestro hermano, el siervo, cantautor, cristiano, Milton. Y tu apellido es demasiado guacán. Moranzi. Moranzi. Y ese es tu nombre artístico. ¿De los Moranzi de dónde? ¿De los Moranzi de dónde están ustedes? Nosotros, por ejemplo, mis padres, mis padres son de nacionales haitianas. Ok. Sí. Nosotros, ellos vienen de allá, pero mis raíces, tengo raíces de Barahona. Bien. Una buena mezcla ahí. Una familia de ellas, sí. Pero me gusta ese apellido porque son así como finis. ¿Tú tenías una pregunta caliente? Una pregunta. Súper caliente. Ay, Dios mío. Reprende ese espíritu. Tú sabes que estábamos hablando ahí sobre cambio, sobre cambiar. Y tú estabas diciendo como que la iglesia a veces tiene un pensamiento medio arcaico y como que desactualizado a los tiempos. Por ejemplo, ahora música cristiana con el género urbano. Dígase rap, reggaetón, debout, lo que sea. Si tú pudieras cambiar algo de la iglesia o de las religiones, ¿qué sería? Algo de la iglesia. Fue fuerte en verdad, ¿verdad? Él quedó ahí, mi amor. Fue fuerte la pregunta. No, pero tomaste tu tiempo en el problema. Exacto. Piénsalo. No, porque en realidad. ¿Qué tú cambiarías? Yo sé que tú tienes algo en cue. Porque tú lo estás pensando. Lo que pasa es que si lo digo me voy a calentar y ahí sí me van a poner en disciplina. No importa. Sé sincero porque al Señor le gusta que seamos sinceros. ¿Qué tú cambiarías de las religiones? Genérico, genérico. Yo no quisiera ser alguien que vaya a cambiar. Yo solamente quiero que las religiones, las iglesias seamos más auténticos. O sea, no seamos tan querer aparentar cosas. Son fingidores. Exacto. Eso sería una cosa. Fingicieros. Que no sean fingidores. Mira, los fingicieros. Que cambien ese pensamiento cuadrado. Sí, hay iglesias. Hay iglesias, como bien sabemos. Hay iglesias, hay pastores, hay miembros que sí se muestran como son. Claro. Pero a veces nosotros como que somos muy, queremos mostrar algo que no somos en realidad. Y eso es lo que a veces nos lleva a criticar cosas que no tienen sentido. Sí. Como lo que es el rap cristiano, la música urbana cristiana. Claro. Esa falta de autenticidad, de que si me enseñaron algo, yo tengo que hacerlo de esa misma manera. Y señalando entonces al otro. Señalando al otro. Como que, ah, tú. Principalmente, y lo digo porque vengo de iglesia, aunque no lo parezca. Vengo de iglesia. RT, RT. Yo también, yo también. Iglesia, señores, que donde hacerse rolo era pecado. Ah, no, por eso. Es una iglesia. O sea, es donde me crié. Usar bermuda también. No, no, es una locura. Es una locura, señores. Ya eso lo quitaron, olvídate. Está bien que la iglesia, que Dios, todo eso merece un cierto respeto. Que obviamente, ¿verdad? Uno no lo va a exceder. Tú no vayas a la iglesia con unos pantalocitos que se te vea el trasero. Exacto. La pobreza. Es too much. Pero nos gustaba mucho, y digo nos gustaba, y yo sé que sigue pasando, juzgar. Principalmente entre las hembras, las ciervitas. Ya, mirale la falda a fulanita, mirale la... Y esos cabellos. Se derrizó fulana. O sea, nos encanta eso. O sea, que dentro de la iglesia existe más hate, o la gente critica más el otro. Sí, eso todo el mundo lo sabe. O sea, eso es algo innegable. Aunque quieran negarlo, aunque no lo quieran expresar, pero eso es algo innegable. Entonces tú tienes que hacer una canción de esos, donde digas que la salvación es individual. Créeme, es que tengo pensado. Ah, pero la pegaste. Míralo ahí. Claro. Edgar te va a hacer el coro. Claro. Hasta allá. De criticar. Ey. La salvación es individual. Loco, ya está ahí. Ya tiene el coro. Atención, ya eso está registrado aquí. Ya está ahí. El record record. No se los robe. Milton. Tú tienes temas cristianos, obviamente. Tienes muchas canciones, ¿verdad? Tú la has llevado a emisoras cristianas para que te pauten. Eh, sí, he llevado, le llevé una, una ocasión. O sea, se la presenté, no que la llevé, se la presenté a un pastor que es, que trabaja en una emisora. Ok. En una estación cristiana. En una estación. ¿Qué pasó ahí? ¿Te la pautaron? ¿Te pidieron payola? Eh, no me pidieron, no me pidieron, no me pidieron payola. No me pidieron dinero. ¿Pero te pautaron? Pero tampoco me la pautaron. ¡Gracias! ¡Atención! Porque esto es una denuncia que voy a hacer. ¿Cómo es posible que nos quejemos tanto de que el mundo, que mira ese dembow en el radio, que esas cosas, que si o qué? Tienen que estar en el radio, porque si la canción, el dembow de quien sea, el reggaetón, lo que sea, aunque diga mala palabra, es lo que pautan en las estaciones, independientemente de que, porque no todo el mundo paga de que payola, ¿no? Todo el mundo lo necesita pagar, porque hay temas que se pegan tanto que se entra y ya. Que no pueden así, freed out. Y soy testigo de eso que vengo, de trabajar en estaciones urbanas, ok, del mundo, no cristianas. Sin embargo, siempre escucho la misma queja de las personas cristianas, los cantantes cristianos, que se les hace difícil entrar en las estaciones. Muy difícil. Que le piden dinero, que lo marean, que sí, que está bien, que te vamos a llamar, que espérate, sí, pero nunca pasa. Que no pudimos botar la hora. Entonces, ¿cómo se va a difuminar el mensaje? O sea, a difundir. A difundir es la palabra, gracias. Difundir el mensaje cristiano, si se la ponemos en China a los hermanitos. ¿Qué tú opinas de eso? Yo creo que es lo mismo que tú estás diciendo ahora mismo. Si no le damos la oportunidad a las cosas que nosotros decimos que son buenas, a las letras, a la música que puede un niño escuchar y no puede dañar su infancia, o dañar su manera de pensar de manera negativa, si no le damos esa oportunidad a que escuchen esa música. Mira, yo me sentí muy, muy bien. Nosotros trabajamos con niños adolescentes en la academia donde trabajo. Adolescentes, niños de 6, 7 años, de todas las edades prácticamente. Y yo me sentí muy bien al escuchar que había un coro de los niños de nosotros cantando la música Trastorno de Redimido. Trap, trap, trap. Entonces, esos mismos niños que yo lo escuchaba diciendo, falla, falla. Sí. También lo escucho diciendo trap, trap, trap. Entonces, yo me sentí bien. Yo dije, pero se está haciendo un trabajo bueno. Claro que sí. Porque si ya están cambiando de... Por ejemplo, esos mismos, uno de esos niños que estaban ahí, cantaba una canción, creo que dice, si en un año no me hago millonario, me doy un tiro. Ay, sí. Dios mío. Él cantaba esa canción. Qué fuerte. De la manta. Joder. Entonces, también cantaba una canción que desde... La canción esta... Ahora se me va el nombre. La canción de que... De Chelo Chá. Oh, Dios. Pero no, Dita Madre. Esa mía. Ay. Pero ando un video por las redes. Ando un video por las redes que están en una escuela y ponen una mala musiquita como de fondo. Ah, sí. Y el cobro atrás de los muchachos. Oye, y el niño... Pero que el niño tiene seis años. Sí, los niños no tienen la culpa. Seis años. Pero ya no hablemos de eso, que me da pique. Que te dan ganas de bailar ahora. No, me da pique, me da pique. Y es de verdad, necesitamos ese apoyo de las emisoras para aportar canciones que tienen contenido, canciones que edifican, canciones que están aportando a la sociedad. Claro. Motivando a los jóvenes a no irse por lo fácil, que es el problema ahora mismo. Todo el mundo quiere lo fácil. Todo el mundo quiere el dinero. Brilla. Bebe, janguea. Y ya. Solo eso es lo que vende. Qué difícil. Saliendo de ese tema, mi querido Milton, ¿de qué va en tu canción? Mi canción... La línea de mi canción es, como le iba a decir ahorita, no es solamente ese enfoque en lo espiritual. Ok. Sino que también tenemos temas sociales. Temas que, por ejemplo, el maltrato a las mujeres, la corrupción. Ah, muy interesante. Temas que son de beneficio para la sociedad. De todita, ¿cuál es tu favorita? De tu canción. Hay una canción... Díaño, me pasé, Milton. Sí, una canción. Sí, Milton. Tú eres un duro, Milton. Te miren en el espejo y te dice a ti mismo, a mí mismo. Todo humildad. Sí, sí. Tú eres duro. ¡Diablo! Qué tema. Oye! El señor me perdona, el señor. Me emocioné, padre. No, mejor dicho... Escúchame, pero yo soy duro. Jesús, qué tema. No, sí, sí. Hay una canción que me encanta muchísimo, pero no, no, todavía no la he podido grabarla. Pero me gusta mucho. Vamos a ponerlo en eso. Tú sabes dónde que lo vamos a distribuir, mi amor, en las estaciones mundanas. Y ahí que vamos a tener que regalarnos a las cristianas. Será. Porque tanto que se quejaron cuando empezaron los temas de... Ay, Dios mío, la gente de Yo te extrañaré. De Tercer Cielo. 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 Uno chipea a ver eso. Estoy en pies, me tiene loca. Tranquilo, que yo siempre chipeo con Roger Sallas. Es verdad. Es Roger. Alberto Salles. Alberto Salles. Yo siempre chipeo con ese. Está bien. Pero bueno. Perdona. Pero cuando empezaron ellos a sonar sus canciones en estaciones seculares del mundo, la gente criticaba. La gente decía, pero qué hacen los cristianos. Incluso llegaron a estar nominados, a ganar un premio soberano. Ellos han ganado. Entonces, ¿por qué nos quejamos si es que a mi modo no hay otra forma de hacerlo que no sea distribuyéndolo entonces en las otras estaciones? Ya que los cristianos no la ponen en China. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Con esa me despido. Ya. No, no, no. No es nada. No voy a decir más. Milton. Milton, gracias mi amor. De verdad, bendiciones. Amigo, amigo. Por favor, tus redes, donde la gente puede escuchar tu música. Y que nada, que te sigan. Que apoyen. Pueden seguirme en mis redes, Milton Moranzi, en Instagram. Moranzi, se escribe a sí mismo. En YouTube. Moranzi, así mismo, con CY. En YouTube igual, Milton Moranzi, me pueden seguir. Suscribanse a mi canal, por favor. Y encontramos tus canciones también en Spotify. Eh, aún no. O todavía no te has metido ahí. No, aún no, no. O vamos a sacarle provecho a esas redes sociales. Que ahí es que está el poder de tu poder proyectar ese talento que tú tienes, mi hermano. De verdad que sí, gracias por visitarnos. Muchas gracias a ustedes. Ya tú sabes. Esta es tu casa. Gracias. Con nada, se terminó esto. Adiós. Ya, bye, bye. Fin, ¿así? Y ya, adiós, bye. ¡Suscríbete al canal!